Organizaciones que trabajan por los derechos de los homosexuales demandan de la Policía Nacional que esclarezca el asesinato de una trabajadora sexual el pasado viernes. Además informaron que en lo que va de año, cuatro transexuales han sido asesinados. Heidi Veras nos amplía, veamos. Saludos y buenas noches. Se trata de Josaira Rufo Monserrat, mejor conocida como Eva, quien según miembros de la comunidad LGBT recibió varios disparos por un desconocido mientras laboraba. También exigieron justicia por la muerte del joven gay Luis Lamoles Rocco, quien fue encontrado degollado en una bomba de Santo Domingo Oeste y enterrado en una fosa común el pasado jueves. Nosotros estamos demandando al Ministerio Público y a las autoridades policiales a que se investiguen y que estos casos no queden en la impunidad. Guillermo Peña Capellán, coordinador del Observatorio de los Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, precisó que desde el 2006 al 2016 se han registrado 36 asesinatos de trabajadoras sexuales trans. Por lo que exigen al gobierno una campaña que sensibilice y concientice a la población del respeto a esa comunidad. Que se cambie la mentalidad con relación a las personas LGBT y que se detengan los crímenes de odio contra las personas LGBT. Y cuando una trans es asesinada en la República Dominicana, la Policía Nacional no hace nada. Mientras que la organización Trans Siempre Amigas manifestó que se ven obligados a prostituirse porque sus derechos no son respetados. El artículo 39 de nuestra constitución que habla de igualdad es un artículo que simplemente está como un artículo de un papel que no se utiliza. Y las jóvenes trans tienen que salir a ejercer el trabajo sexual para subsistir. Sin contar con la protección judicial que se le debe garantizar desde el Estado por ser ciudadanos y ciudadanas que al igual que el resto de la mayoría pues pagan impuestos. De los cuatro transexuales asesinados en lo que va de año, dos se registraron en el Gran Santo Domingo. Uno en Puerto Plata y otro en La Romana. Por el momento son las informaciones. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias Heidi por el reporte.